... Bueno, en primer lugar, saludar a los medios de comunicación que se han acercado hasta el Consejo Deliberante de la Ciudad de San Javier, con motivo de una mini conferencia de prensa, aprovechando la oportunidad de que en este momento nos está acompañando el compañero Germán Bacarella, diputado de la provincia de Santa Fe por el Frente Justicialista para la Victoria, en el cual no solamente nos une una tarea legislativa o partidaria, sino que Germán es una persona en la cual venimos trabajando hace mucho tiempo, que nos une también una amistad desde lo humano y desde la construcción política en lo que venimos haciéndose muchísimo tiempo, que es tratar de mejorar, como siempre, la calidad de vida de los vecinos de cada localidad de la provincia, y en mi caso, hoy representando nuevamente a los sanjavierinos con esta nueva oportunidad que tengo de ser concejal por segunda vez. Yo creo que los temas de agenda, que son temas que se replican a nivel provincial, pero que nosotros en la localidad de San Javier lo hemos venido sufriendo en este último tiempo, que es el tema de la inseguridad. A raíz de lo que ha sido la presentación del proyecto de la creación de destacamentos policiales en lugares estratégicos de la ciudad, donde ha tomado estado provincial, y bueno, Germán nos estuvo llamando a través de sus asesores y unas comunicaciones que hemos tenido telefónicas para llevar el proyecto a la legislatura, ya que es un proyecto que no solamente le puede servir a la localidad de San Javier, sino que puede ser multiplicado en otras localidades de la provincia. También, con motivo de esta conferencia, tiene que ver con una nota que vamos a presentar ante la Defensoría del Pueblo por el aumento de las tarifas, y que se vuelva a foja cero, se hagan los retroactivos correspondientes del aumento que se ha producido en diciembre del año 2017, hasta lo que ha sido el aumento que ha llegado hasta la facturación de marzo. Es una nota que yo voy a pasar a leerla, que va dirigida al Defensor del Pueblo, a Raúl Gamberto, en la cual Germán nos va a conseguir una audiencia con el Defensor del Pueblo para hacer la presentación. Dice más o menos así, los vecinos de San Javier, provincia de Santa Fe, abajo firmante, nos dirigimos a usted en su carácter de protector de los derechos fundamentales de los individuos y los intereses difusos y colectivos de la comunidad contra los actos irregulares, arbitrarios, ilegítimos, discriminatorios o negligentes de los funcionarios de la Administración Pública. Es por eso que manifestamos nuestra disconformidad con los excesivos aumentos que se registraron en la última facturación de la Empresa Provincial de la Energía correspondiente al suministro de energía eléctrica, que como usuarios hemos sufrido por el periodo que va del 23 de diciembre del 2017 al 23 de febrero del 2018. Nosotros enmarcamos dentro de lo que es esta nota un artículo de la ley 24.240 que en su artículo 25 establece que las empresas prestadoras de servicios públicos deben informar al usuario acerca de las condiciones de la prestación y de los derechos y obligaciones de las partes contractantes, debiendo complementarse por medio de la constancia escrita y manteniendo dicha información a disposición de los usuarios en todas las oficinas de atención al público. Este artículo de la ley de alguna manera nos explica que cada vez que una prestadora de servicios públicos tiene que hacer algún tipo de aumento y por sobre todo en este caso desmedido, se debe informar a los usuarios algo que claramente no ha pasado con este aumento de la luz. Ha sido muy poca la información que hemos tenido, hay vecinos de la localidad que están sufriendo este aumento desmedido y que no hay manera de pagarlo. Como así también reunido con algún personal de la EPE de San Javier, me han dicho que han salido con los cortes y que ya hay familias sanjaverinas que están sin luz por no poder pagar este tipo de tarifas que han venido. La ley en uno de sus artículos también es clara, donde nos dice que tiene que haber una previsión cada vez que un prestador de servicios públicos hace un aumento de este tipo porque si no desordena la economía automáticamente de los vecinos. Hay vecinos que pagaban, por ejemplo, 800 pesos y que en esta facturación le vino 8 mil, por lo tanto le desordena totalmente la economía, ni hablar si lo llevamos a una escala donde el ingreso de una familia tipo es uno solo o cuando vamos hacia un jubilado y le viene una boleta de luz de 3 o 4 mil pesos, automáticamente lo obligamos. Primero a endeudarse y al llegar el término del cuello de botella que se va a hacer pagando un convenio y se le junte otra boleta de luz, ese vecino queda automáticamente sin la posibilidad de pagarlo. Y hoy sabemos que la luz es un servicio indispensable para la vida de cualquier ser humano. Por lo tanto, tenemos presentada esta nota que Germán nos va a acompañar a hablar con Raúl Lamberto, el defensor del pueblo, explicarle que para hacer un reclamo legítico ante la Defensoría del Pueblo como consumidor tienen que ser reclamos individuales. Ningún funcionario público ni quien les habla puede hacer un reclamo ante la Defensoría del Pueblo que sea masivo para toda la localidad. Por lo tanto, mañana a partir de las 9 de la mañana voy a estar yo junto a un equipo de trabajo haciendo firmar planillas de pago en disconformidad en la esquina de los bancos de San Javier para juntar todas esas planillas y se la vamos a entregar en mano al defensor del pueblo de la provincia de Santa Fe. Dicho esto, nuevamente le voy a pasar la palabra a Germán y dejar abierto a los medios de comunicación. Y nuevamente agradecerle Germán por acompañarnos como siempre y por estar preocupado por lo que nos pasa también a los santavirinos. Germán, buenos días. ¿Qué es lo que te ha motivado a llevar este proyecto del concejal Russiti sobre el tema de la creación de las comisarías en distintos barrios de nuestra ciudad? Bueno, muy buenos días. Primero agradecerle a mi compañero Toti que como bien aclaraba y explicaba a él, ya venimos recorriendo un largo camino junto en esto de trabajar para mejorar la calidad de vida a todos los santafesinos y santafesinas sin importar en el lugar donde vivan. Yo esto lo quiero aclarar. Porque por ahí se centra mucho en lo que son los grandes centros urbanos y nosotros que somos de pequeñas o medianas localidades siempre corremos con algunas desventajas, ya sea en lo que es a la hora de ejercer derechos como la salud, la educación o al tener determinados servicios como a la hora de poder hacer llegar nuestra voz a toda la provincia. La verdad que bueno, venimos recorriendo la provincia y esta visita está enmarcada en eso, en un proyecto provincial que encabeza al Diputado Nacional Marcos Clery y que tiene como base los valores de unidad ciudadana y que bueno, en este caso puntualmente estamos trabajando este proyecto que ya ha presentado Toti en la localidad de San Javier y que nosotros vamos a trabajarlo para presentarlo en la legislatura. Creemos que Toti ha tenido una visión muy acertada en este proyecto, en esta iniciativa, en esta idea de pensar estratégicamente a la ciudad. Creemos que esto se tiene que replicar al resto de las ciudades y a la provincia en su conjunto. En este caso hablamos de materia de seguridad, lo importante que es de romper una estructura que viene de muchísimos años donde hay una sola comisaría en medianas localidades como es San Javier quedando zonas de las ciudades que es muy difícil de llegar por parte de las fuerzas de seguridad, ¿no? Entonces poder replicar esto en otras localidades y a nivel provincial nos parece muy importante como también nosotros tenemos en mira esto de no considerarnos o pedir que el gobierno provincial, el ejecutivo provincial no nos considere como ciudadanos de segunda a quienes no vivimos en Santa Fe o en Rosario y poder pensar estratégicamente tanto en materia de seguridad con esta iniciativa que ha tenido Toti como en otros temas como es salud, ¿no? Digo, yo siempre hablo de esto porque nosotros que no vivimos en Santa Fe o en Rosario no tenemos la oportunidad de tener un acceso a la salud, por ejemplo, en lo que son las salas neos o cuando hay algún accidente o alguien, algún ciudadano tiene algún accidente tener que correr con una desventaja de dos o tres horas para poder llegar a un centro de alta complejidad en las grandes ciudades y no poder tener estratégicamente ubicados estos lugares que garanticen la vida, ¿no? la vida de un recién nacido o de alguien que ha tenido algún accidente o algún tipo de problema por eso nosotros estamos convencidos que tenemos que trabajar en este sentido en poder no solamente quedarnos como oposición del gobierno provincial en las críticas sino acompañar con iniciativas de qué perfil y de qué tipo de provincia queremos que es la de nada más y nada menos de que considerar a todos los santafesinos y santafesinas con los mismos derechos, reales, ¿no? que es como lo consagran las leyes pero que después en todos los días en el ejercicio de esos derechos no se cumplen y corremos con estas desventajas que recién nombraba así que bueno, un poco la visita se da en ese orden con otros temas que también son de coyuntura muy importantes como también explicaba Toti el tema de los aumentos tarifarios la verdad que desde todo el arco opositor nos hemos reunido para ponernos a trabajar en un único proyecto para presentar en la legislatura, si bien ya hace del 2016 que venimos presentando distintos proyectos la idea es poder darle mayor fuerza y tener un proyecto único entre todos los legisladores de la oposición que haga ver al gobierno provincial que de esta manera los trabajadores, las trabajadoras, el ciudadano de a pie se le hace muy difícil vivir digo, hoy ya es más importante, lees un trabajo mayor a un ciudadano pagar la luz que pagar el alquiler estamos en valores en los últimos dos años el aumento de la luz ha sido mayor al 200% estamos hablando y esto no se para acá seguramente si nosotros no ayudamos a poner un freno a este tipo de aumento va a seguir habiendo aumento con lo cual como siempre desde nuestro espacio político ponernos a la par del ciudadano acompañarlo, empoderarlo creemos que es importantísimo estar con estos temas y como decía recién no solamente quedarnos en la crítica hacia el gobierno provincial sino acompañarlo de iniciativas que son muy importantes y que nacen del territorio, que nacen de toda la provincia y no solamente de los grandes centros urbanos Germán, salvando la distancia ayer la gente de la Federación de Centros Comerciales logró con la EPE que esta tarifa o lo que llegó de la EPE se puede hacer en 6 cuotas con un interés del 9% ¿ustedes van a plantear una situación similar o cómo es el proyecto en este caso de ustedes? No, bueno, nosotros estamos trabajando en estos momentos para presentar la semana que viene como te decía, en forma conjunta con todos los legisladores de la oposición un proyecto que tenga que ver con retrotraer las tarifas a fines del año pasado creemos que ya ha habido negociaciones con distintos sectores como por ejemplo los panaderos a los cuales no le cumplió el gobierno de la provincia donde le habían pedido de tener otro medidor aparte donde le iban a tomar una lectura diferencial para que se le reduzca la tarifa bueno, le hicieron comprar los medidores a los panaderos que lo tuvieron que pagar tuvieron que pagar la instalación y después nunca funcionó esto y hoy es uno de los rubros que están en serios problemas donde ya empezamos a detectar muchísimas panaderías que empiezan a cerrar y detrás de esto están los despidos están nuestros vecinos y vecinas que empiezan a quedarse sin trabajo o empezar a vivir con esa angustia de no saber hasta cuándo van a poder tener trabajo que no pueden ya proyectar su vida a sus proyectos, a sus hijos digo, esto tiene un marco y un fondo que es muy complejo con lo cual nosotros creemos que el gobierno provincial se tiene que poner al frente de esto aprovechando que estamos hablando que en la provincia de Santa Fe la EPE, que es la que suministra el servicio en gran parte de la provincia de Santa Fe es la única empresa que siguió siendo pública después de la década del 90 con lo cual el gobierno provincial nosotros creemos que tiene margen para ponerse al frente de esto y poder parar los aumentos al revés de como se viene haciendo hasta ahora lo que nosotros vemos en la proyección de los últimos años es que el gobierno provincial se viene retirando en lo que es materia de inversión hacia la EPE con lo cual la EPE tiene que trasladar directamente todos los costos a los aumentos de tarifa nosotros creemos que tiene que ser al revés tiene que salir el gobierno provincial a invertir a poner recursos en las empresas para que a todos los santafesinos y santafesinas no se nos haga imposible poder tener un servicio esencial como es la luz una pregunta también tomándolo del centro comercial estuvieron reunidos en el día de ayer con la Secretaría de Energía y de Producción y dentro del petitorio que pedían también pedían el tema de ese 14% que se le debe descontar a los comerciantes que están al día con Alú dentro de su dirigencia ¿van a apoyar también este petitorio? Sí, por supuesto nosotros como te decías estamos trabajando muy fuertemente con las multisectoriales con los distintos rubros de comercios y productivos de toda nuestra provincia acá hay un problema que nos atraviesa todo al ciudadano a la casa de familia al comercio y a la industria se está siendo inviable poder seguir con la vida en la casa de familia con los comercios y con la industria con este tipo de tarifas que nunca se vio en la historia la verdad que llevándolo al marco al marco de lo nacional poder tener un país o una provincia que sea competitiva en lo que produce teniendo este tipo de tarifas la verdad que no sé dónde está la estrategia cuál es el tema por eso nosotros creemos y decía que estamos trabajando en un proyecto donde lo tiene como cabeza al diputado nacional Marcos Clery en determinar y poder mostrarle y explicarle a la ciudadanía qué tipo de provincia queremos y tiene que ver con esto no puede ser que los insumos y el costo de la energía deje a una provincia tan importante en el orden de lo nacional como es la provincia de Santa Fe fuera de carrera nosotros queremos un gobierno provincial que se ponga al frente de tener y de poner a una provincia de pie como es la provincia de Santa Fe con la importancia que tiene en lo que hace a lo productivo esto es incremento de tarifa no solo en energía sino en otros rubros esto tiene que ver con la quita de los subsidios del gobierno nacional si totalmente acá hay una política nacional de fondo que viene golpeando muy duro tanto al bolsillo de los ciudadanos de los trabajadores como al sector productivo nosotros decimos que hay un combo de políticas nacionales que ha sido muy dañino para todo el sistema productivo que es la apertura de importaciones planchar el consumo interno porque el poder adquisitivo ha bajado tremendamente y el aumento de la energía con esos tres factores lo que están haciendo es que se deprima todo el aparato productivo y los comercios obviamente que venden menos tiene que ver directamente con una decisión del gobierno nacional de llevar a nuestro país y a nuestra provincia la golpea muy de lleno que sea un país de servicio y no un país industrial La última de mi parte ¿en qué estás trabajando actualmente? Aparte de estos temas como diputado si nos podés contar Bueno, nosotros venimos abordando distintas temáticas que tienen que ver por un lado con la cuestión coyuntural que se viene dando como el tema del aumento de tarifas con lo que se viene dando con los docentes y los empleados públicos después de los dichos desafortunados del gobernador donde manifestó que los docentes están peleando por 6 kilos de pan y que no quieren darle el brazo a torcer nosotros creemos y de lo legislativo estamos llevando adelante esta tarea de llevar iniciativas y de hacer visible la voz aportando nuestro humilde granito de arena la voz de los docentes y de los empleados públicos diciéndole que no puede haber un techo a las paritarias porque por un lado se le pone el techo a las paritarias y por el otro nos aumentan la luz como nos aumentan o sea esto es algo que no tiene lógica y bueno venimos trabajando sobre distintos temas uno tiene que ver con el arraigo familiar en zonas rurales es un proyecto que hemos ya presentado y estamos esperando para poder discutirlos en comisiones todavía nosotros no hemos empezado las sesiones ordinarias que empiezan el primero de mayo pero tiene que ver con esto de garantizar o darle la oportunidad del estado provincial a todos aquellos jóvenes que quieran tener algún emprendimiento en las zonas rurales que lo puedan hacer y que se deje dar este fenómeno que a través de los años los campos se vienen achicando porque el abuelo tuvo dos hijos y tuvo que vivir el campo en los dos hijos y esos hijos tuvieron más hijos y se empieza a dividir se empieza a hacer cada vez más chicos a tierra con menos rentabilidad y esto termina alquilándose a los grandes productores y esa gente termina yéndose a los centros urbanos entonces nosotros lo que queremos hacer es darle la posibilidad de que no solamente sean productores tradicionales sino que puedan tener otras iniciativas y que desde el gobierno provincial se garantice esto la posibilidad de que estos jóvenes puedan quedarse en sus tierras a producir cosas que le permitan desarrollarse y proyectar su vida con su familia en el campo por último hablabas citaste ahora lo de los docentes el tema docente es algo que ya viene siempre comienza el año el ciclo electivo escolar obviamente y todos dicen que bueno siempre los gremios como que esperan a que se inicie el ciclo electivo para llevar adelante esto y sin duda que es este año surgió totalmente diferente ya venían anticipando esta lucha con respecto a las paritarias con respecto tanto a la energía como a lo docente ¿cuál crees que es el problema? ¿es un problema político económico ambos? es un problema político que se traslada a lo económico pero el origen es un problema político de toma de decisión política nosotros lo que estamos viviendo desde diciembre del 2015 es un gobierno nacional que tiene la decisión política que viene tomando medidas en este sentido que es el del ajuste hacia los trabajadores y desgraciadamente lo que vemos es que el gobierno provincial más allá de no ser del mismo color político no se viene plantando ante estas situaciones y se viene manejando la misma línea y señal clara de esto ha sido la adhesión al pacto fiscal una medida que ha implementado el gobierno nacional y que nuestra provincia se ha alineado a eso que es una medida que va al hueso de qué tipo de país quiere el gobierno nacional de Mauricio Macri que es el del ajuste que es el del servicio que es el de mayor impuesto y menos productividad esto está más que clarito extorsionando incluso al gobierno provincial porque si me permiten desarrollar un poquito uno de los fundamentos que nosotros exponíamos por el cual votamos en contra de la adhesión del pacto fiscal de la provincia de Santa Fe tiene que ver con el fondo solidario sojero el gobierno nacional le impuso que a todas las provincias que no firmen el pacto fiscal iban a dejar de percibir el fondo solidario sojero de hecho la provincia de Santa Fe hasta que no consiguió adherir la legislatura lo dejó de cobrar la provincia de Santa Fe aporta prácticamente más del 50% a ese fondo solidario sojero nacional o sea nos querían dejar o sea la decisión del gobierno nacional era dejarnos sin ese fondo a nosotros que lo alimentamos prácticamente en más de la mitad una extorsión clarita y después hay que escuchar que el gobierno nacional habla de democracia y de federalismo creo que nada más lejo que eso lo que a nosotros nos hubiese gustado es que el gobierno provincial y ahí nos hubiese encontrado la oposición provincial a la par poniendo el hombro junto con ellos se plante ante estas iniciativas y ante estas extorsiones del gobierno nacional y no se diera ante estas cosas yo para terminar si no hay más preguntas de los medios de comunicación hacer una aclaración en la nota que nosotros le vamos a presentar al defensor del pueblo de lo que tiene que ver y esto también trae a colación a la pregunta tuya Lucho con el tema si es legítimo o no la lucha que están dando los docentes en la cual me solidarizo y me pongo a disposición digo cuando no sé en qué terminó la última oferta provincial un 18% un 18% en este caso en este caso puntual si se hace una suma de todos los ítems el 15,8% nacional de diciembre estamos hablando del aumento de la luz el 12,9% de la EPE y el otro 6,7% nacional en febrero el resultado da un 35,5% sin calcular una suma acumulativa según asociaciones de consumidores cuando se sumen los aumentos la suma final será cercana al 38% información que surge de la audiencia pública de la región 3 del Nodo Santa Fe o sea estamos hablando de que va a haber un aumento de luz del 38% y le estamos queriendo poner un techo a la paritaria con un 18% o sea en algún lado se está escapando y la pérdida del poder adquisitivo de los docentes y de los empleos públicos queda en manifiesto solamente con los aumentos de la luz tenemos que pensar los aumentos de pedido que ha habido en el gas que en el año 2015 había garrafas de 50 pesos en la ciudad de San Javier hoy están arriba de 250 entonces cuando entramos a mirar punto por punto cada uno ni hablar los alimentos ni hablar los otros servicios decimos le ponemos un techo a los docentes los desprestigiamos porque decimos que es ilegítimo y todo lo demás pero a la hora de frenar este tipo de tarifazo que viene dando el gobierno nacional acompañado por el gobierno provincial decimos los docentes son buenos son malos y ellos son los buenos digo me parece que esto es un ejemplo claro del desfasaje que va a tener el empleado público en su salario si no se le pone un freno a esto que va a tener